Una persona falleció tras ser arrollada por un vehículo. El hecho ocurrió en Aguachica, sur del Cesar. Un choque múltiple dejó como saldo una persona muerta y dos heridas en el municipio de Aguachica. La víctima fatal fue identificada como David Antonio García, quien fue arrollada por un vehículo marca Renault luego que se saliera de la calzada y embistiera a la víctima, quien se transportaba en una bicicleta. Además, arrolló a una pareja que se transportaba a bordo de una motocicleta. Estas personas resultaron heridas y fueron conducidas a un centro asistencial de dicha población. El siniestro ocurrió en inmediaciones del sector conocido como La Cabaña, a pocos metros de un reconocido motel de dicha población situado al sur del Cesar. David Antonio murió de manera inmediata debido al fuerte impacto que soportó en el siniestro vial. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.